y amigos soy sin master con un nuevo vídeo si es no mi canal bienvenido y si no también estás aquí con nuestra serie de estos locos y un mundo con alucard que andas ya 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 quita la cámara de ahí no sé que anda que anda saludando me anda saludando al mar es que el mar quiere quiere saber de mí quiere que le cuente mis historias si voy a cambiar de texturas porque ya otra vez me va a dar mal que no sea para cambiar oye más si es mal todo un radio para ti para que seas más negro es genial me sale aquí no me sale negro tío sabores y me sale una raya negra pero me sale un sombrero raro bueno ya verás mi vídeo vale se ve súper chido me doy cuenta que tengo tres mesas de crafteo una aquí una en mi cueva y otra allá en tu cueva ni ninguna mesa de crafteo acabo entrando en tu cueva siempre shane andando de chismoso bueno aquí la tengo que bueno que la quite vale yo estoy aquí cuidando de mi huerto sí para que todo el mundo lo sepa yo soy omnívoro no soy un herbívoro ni un carnívoro soy omnívoro yo como de todo perfecto perfecto ahora voy a coger el cultivo tengo que aumentar perfecto marianas cartelitos bueno tengo que ametrall de paquete de texturados entre chicos siempre tengo que aguantar como voy cambiando de paquete de texturas cada dos por tres pero es la única manera de que me haga bien rápido veis ya ha subido a 15 fps 13 12 si me hacia el cielo sube a 16 bueno vamos a guardar esto nos cogemos esto y nos hacemos tres panes ya tengo cuatro panes bueno sabes cual es la misión de hoy no? este no bueno pues te explico ahora mismo en cuanto me haga un par de picos voy a hacer tres picos y te explico la misión de hoy ¿vale? vale a ver así vale muy inteligente 6 muy inteligente eso es esto aquí esto por aquí esto por aquí esto por aquí eso guardamos ahí 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 vamos a cambiarlo así vale 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 bien y esto aquí sabes chicos que a mi me gusta tenerlo todo bien ordenadito en mi inventario y me han bajado también los fps me está anoteciendo pero bueno a lucas somos unos valientes y vamos a ir a buscar un pueblo en la noche ¿a que se? ¿eh? ¿como que? ¿eh? no olvídalo ah no ¿cuánto cristal? me está valiendo haberlo tocado tranquilo no he tocado ¿para qué quiero yo cristal? si ahora tengo mi piezo con cristal yo no quiero más venga vamos ¿dónde vas? ok vámonos hay que buscar un pueblo ¿tienes armas? espera ¿tienes armas? vale ¿tienes armadura? que del casquito me basta de una mierda te van a matar así que hazte como mínimo unos pantalones de hierro que se que tienes hierro para hacerte una pechera así que hazte una pechera por lo menos ¿tienes uno de hierro? ¿como te puede faltar hierro tío? si tenías un montón ah no si tenías un montón que lo vi en tu vídeo ¿cuál es un montón? no más eran siete no me alcanza por una pechera no son siete son más son siete ¿y qué hiciste con los otros diez? ¿cuáles otros diez? tenías un montón en tu vídeo tío que tenías un montón de hierro pero ven otra vez a mesa de castillo que te doy el hierro que te falta pues ya me lo gasto otra vez demasiado tarde ¿en qué? unos pantalones unos pantalones muy bien no pasa nada no pasa nada tranquilo Seymaster no lo mates no lo mates no lo mates que lo necesitas y además te ha salvado la vida tampoco es que me fuera a matar el zombie pero bueno venga vamos ah hombre no me asustes mira miremos enders a los ojos si 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 tú 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 yo aquí Seymaster defendiéndome contra los arañas y Alucard como no llega tarde ¡eh! un pequeñín no toques a mi amigo que se cago en no mierda en cierto no pero yo voy a morir de repente se me laggea moriré 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 voy a por ti ¿dónde estás? en mi casa ¿en serio? si no tranquilo que ya voy a por ti voy a salvarte ya los he alejado ven aquí ven aquí en serio necesito tu ayuda necesitas la ayuda de una persona que solamente tiene medio de corazón vale vale quizá no me sé si que te ayuda pensadme lo mejor vamos a esperar hasta que se haga de día ¿vale? mejor zombi aléjate de mi eso es tranquilito me voy a moriré que no hombre que no te mueres bien bueno chicos voy a cortar el vídeo aquí y en cuanto sea de día salimos y vale amigos ya estamos de vuelta se ha ya amanecido como podéis ver y yo me voy a cambiar de paquetitos tubos otra vez si hurra hurra ¿por qué? no sé vale si ya tengo no me va a hacer más que si pese venga alucard nos vamos ya vamos me encanta este sol es circular si vamos a buscar un pueblo a ver si encontramos ahora nos vendría bien tiene que tener el reis minimap si la verdad si a ver espera 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 ¿qué? ¿lo tienes? no ¿lo vas a instalar? no entonces ¿qué se va haciendo? tengo lápiz y papel es verdad tenemos que apuntar las coordenadas si no luego ¿cómo volvemos? ah mi cultivo ha crecido cuando volvamos está todo crecido y el tuyo también ¿ya has apuntado? cuando nos vayamos no van a no van a crecer bueno cuando no crezcamos los chingos no cargan es como cuando tú cuando tú te vas y dejas cosas puedo desear cosas ¿sabes? aunque Minecraft luego vaya como le da la gana puedo desear cosas ¿cómo que puede desear cosas? le puedo desear que mi cultivo te crezcitos aunque luego Minecraft no le dé la gana de crecerlo pero bueno deja la madera coño tenemos pisa que como anochezca y nos pille aquí fuera tú mueres seguro yo sí por eso hay que darse piso Alucard vamos perfecto ¿dónde estás? aquí tío aquí 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 atrás ah ya te vi que niño y se pone a gastar la espada y se pone a gastar la espada no puedo golpearlas con la mano o con el hacha muy bien tú gasta materiales no es piedra ni que fuera iron igualmente tío estamos como para gastar materiales quieto vamos a ver Ven, ¿dónde estoy yo? Espérame. Ya voy, ya voy, ya voy. Tráete madera. ¿Bienes o no? Sí, 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 sí. Con dos de madera vale, ¿eh? Con dos troncos de madera suficiente. ¿Dónde estás? Aquí atrás, aquí a tu derecha, quiero decir. ¿Aquí? A mi derecha. A mí, a mí, a mí. Mira, ven, ven. ¿Ves el caballón marrón? En dirección a ese caballo. A lo lejos. Veo muchos caballos marrones. A tu izquierda. ¿Me ves ya? Ya la hora, macho. Hazte un par de botes en la mesa de crafteo, corre. Y después coge la mesa de crafteo, que nos vamos a ir. Mediodía, deprisa. ¿Ve? Veo. 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 Ves. Es la primera vez que uso un barco en sí, nunca me ha gustado usarlos, sí. Ya bueno, pero para distanciar a más como acabamos de hacer. Pues no creo que encontramos un pueblo en sí, el archipiélago en el que estamos. Pero aquí no ves ningún pueblo, ¿no? Pues nada, nos vamos a ir lejos. ¡Ah, no, no me ha hecho, me ha hecho, me ha hecho, me ha hecho! ¡Uy! Ahora vamos aquí al desierto. Vamos a ver en el desierto, tío, ¿en serio? Sí. Si esto no es un desierto, esto es una islita. ¡Gira, gira, 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 gira! No, es el desierto. ¿El desierto en serio? Sí, ese desierto de allá. Espérate un segundo, que ahora te alcanzo. Mierda, he roto mi barca. Vete a la mierda. Te sales con shift. Ya, sí, me he salido con shift. Pero al intentar romperla sin querer, me he caído al agua, la he movido y ahí me he estado hacia contra la tierra y se ha roto. No, 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 no. Y el desierto de allá. No, 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 no. Entonces, este es un desierto en el desierto en mi casa. Pues vale Bueno Vamos a ver si encontramos alguna cosa Si no vamos a terminar el vídeo dentro de poco Porque tengo puesto el tempoizador Cuando me alcance ¿Ves por donde me he ido? Se le deja ahí todo Que maldad Si venimos nos podemos guiar ¿Dejar que la mesa de crafteo? Sí, mira lava Llevo 6 en el inventario Lava No te caes ¡Eh! Pueblo ¡Eh! Cultivo ¡Eh! Herrero Te dije que aquí había una Como ya No creo que haya nada de ellos Este plan Pues... Vale No veo ni zanahorias ni patatas ¿Tú? ¿Has encontrado zanahorias o patatas? Sí ¿En serio? Ah, sí Ya las he visto Va, una podrida Va, una podrida Fuera Déjame alguna zanahoria, eh Lo pensaré Lo pensaré Macho, no hay diferencia Si alguna de estas es zanahoria En este país hay texturas A mí solo veo patatas, eh ¿Has cogido todas las zanahorias? ¿O no había zanahorias? No había zanahorias ¿Qué mierda, tío? Un pueblo sin zanahorias Van a moverse de hambre Hijo de su madre ¿Qué pasa? Nada Veinte de lana Una esmeralda ¿Y qué más? ¡Hala! ¿Qué fiesta tienen montada aquí Al local ¿Ha montado fiesta Y no nos han invitado? ¿Fiesta de qué? No sería que hay una fiesta Como una casa No es porque ya es de noche Quiero saber cómo se craftea La smooth Quiero un reloj macho Y no tengo esmerales suficientes Lol ¿Qué pasa? Nada Estás cogiendo suelo ya, eh Ya tengo el suelo de mi casa Y posiblemente también este La pared No, la pared de vidrio O el techo de vidrio Bueno, no sé El suelo Bien Ahora tenemos que proteger el El pueblo a toda costa Así que Tapa las puertas Pues venga Ah, se nos acaba el tiempo Corre Corre Tapa las puertas Que se nos acaba el tiempo Ya la viene del donos Vale, pues amigos Hasta aquí hemos llegado Hasta luego, amigos Venga, adiós Hasta luego Adiós Saluda, saluda Adiós Despídete Adiós Adiós Adiós